Reducido en cenizas, quedaron los cambuches de 200 familias desplazadas. No nos trajeron una solución, sino únicamente el que ellos tenían que recuperar el predio. Nosotros esta mañana cuando el ESMAD quiso ser agresivos no les respondimos, sino que por el contrario quisimos hacer las cosas y las estábamos desalojando a nuestra manera. Hay mujeres en embarazo. La instrucción era de moler y desalojar, pero según los testigos el fuego consumió, en segundo las viviendas de madera. El inspector que a todo el mundo le ha dicho que nos han hecho ofertas institucionales cuando han sido solo mentiras, engaños tras engaños. No nos ha dado soluciones y le dio orden a la policía. Y ellos procedieron quemando un rancho y ese incendió a los demás. Aquí tenemos a Derechos Humanos y ellos están de testigo. Le pegaron a cuatro mujeres, se llevaron la raza a su niño de seis años. La rápida intervención de los bomberos permitió apagar el fuego y salvar a algunos animales que quedaron atrapados. Los animales un poco afectados por la radiación y el calor. Y en este momento nuestros hombres se encuentran en el sitio e intentando controlar los puntos calientes remanentes y posteriormente ya entregar la escena a las autoridades competentes. En el lugar fue hallada una granada que no logró activarse con el fuego.